Más de 1.200 profesiones de todo el mundo se han dado cita en Madrid en el Congreso de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y del Adolescente para actualizar conocimientos en este campo. Hoy contamos con Óscar Herrero, miembro del Comité Científico del Congreso Internacional de la SCAP, para comentar algunas de las novedades de este encuentro científico. Doctor, muy buenas. Hola, gracias por vuestra invitación. Recientemente se ha aprobado en nuestro país la especialidad de psiquiatría niño-adolescente. ¿Qué implicaciones tiene esto en la práctica clínica? Bueno, fundamentalmente el hecho de que pueda ser una especialidad independiente implica el que podamos tener servicios específicos, servicios independientes de la psiquiatría del adulto y que puedan estar directamente gestionados por psiquiatras especializados. Pues hasta ahora la psiquiatría infantil está en el contexto de la psiquiatría del adulto y dependías en muchas ocasiones de decisiones de terceros no demasiado implicados con la especialidad y con la atención sanitaria a la hora de disponer de infraestructura, de recursos específicos, de profesionales cualificados. O sea que todo esto se supone que mejorará, ¿no?, con esta especialidad. Es de esperar. Es de esperar. Es de esperar. Sí. Una de las cuestiones que se ha abordado durante el Congreso es la importancia de la prevención, porque parece que se actúa en las enfermedades, en este tipo de patologías, cuando ya está instaurada la misma o diagnosticada. Pero, ¿hay que hacer ese cambio de mentalidad hacia la prevención en las enfermedades mentales? Sí, sí, desde luego. Evidentemente la prevención en cualquier ámbito de la medicina es fundamental, tanto para, en lo posible y si conocemos factores de riesgo, evitar la aparición de enfermedades o bien para hacer diagnósticos precoces, que siempre va a mejorar en gran medida el pronóstico, la evolución del paciente. ¿Es costeficiente la prevención en psiquiatría, como se ha demostrado en otras patologías, como las cardiovasculares? La verdad es que hoy por hoy es difícil decirlo, porque no hay muchos proyectos completamente desarrollados, con lo cual sería aventurado. Sin embargo, lo que quizás se podría aproximar más a estas cuestiones serían las campañas que se han hecho desde los años 80 en relación con drogodependencias y parece que sí lo son. En casos donde hay antecedentes familiares de trastornos mentales graves, ¿hay datos que señalen que con la prevención se pueden evitar o se puede hacer un diagnóstico precoz, digamos, antes de que aparezcan los síntomas propios de la patrofia? Desde luego, muchas de ellas sí, hacer un diagnóstico precoz, desde luego. Evitar. Es más difícil decirlo ahora mismo. Estamos hablando de trastornos no solo graves, sino con una multiplicidad de factores etiopatogénicos, desde genéticos hasta el estrés ambiental. Y hoy por hoy no es fácil tener controlado el 100% de la causalidad para pensar en una prevención en el sentido de no va a aparecer la enfermedad. Pero sí que es cierto que eso, la evolución y la calidad de vida a lo largo de toda la vida de un paciente, por ejemplo, con una esquizofrenia, si se trata en los primeros meses, en las primeras semanas de aparición, que si se trata en el segundo o tercer año, cambia radicalmente, absolutamente, a la hora del deterioro que puede aparecer, a la hora de su capacidad para mantenerse, digamos, en un entorno social normalizado, mantener a su familia, mantener su puesto de trabajo, claramente. Además hablamos de una especialidad que está centrada en niño adolescente, con lo cual el impacto que se puede conseguir manteniendo una normalidad con respecto a la enfermedad de cara al desarrollo del adulto es importante. Claro, es crítico. Es crítico. Hay que tener en cuenta, además, que cuando estás hablando de enfermedades del adulto puedes estar hablando de situaciones en las que en un momento dado esa persona tiene, pues yo que sé, que ingresar a un hospital, coger una baja laboral, tú puedes estar un año sin trabajar y te incorporas a tu puesto de trabajo, te incorporas a tu familia y retomas tu vida donde la dejaste. Un año en la vida de un niño supone una diferencia abismal a la hora de estudios perdidos, amigos que se pierden, que van avanzando en el curso, que se desconectan, es decir, no vuelven al punto de partida como le pasa a un adulto, pierden mucho en amigos, en conocimiento, en aprendizaje y, evidentemente, ten oportunidades de futuro. Uno de los temas de los que se ha hablado en el Congreso dentro de los trastornos psicóticos, en concreto de esquizofrenia, es que durante el embarazo una persona que tenga una serie de factores inmunológicos, sobre todo relacionados con la inflamación, o que la madre pueda estar estresada, que haya una infección, personas que han desarrollado ese trastorno psicótico, puede influir a la hora del futuro del bebé. ¿Se puede actuar de alguna forma durante el embarazo cuando se suman todos estos factores? Ahora mismo los estudios hablan sobre todo de factores de riesgo, pero a la hora de posibilidad de intervención sobre esos factores de riesgo, todavía no hay datos fiables, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que al tener una implicación en el desarrollo de la enfermedad, es de prever que todo lo que se controle en relación con factores de riesgo, en el momento del embarazo o del parto, va a tener un impacto en el futuro. Pero claro, estamos hablando de patologías con una importante multicausalidad, desde lo genético hasta esas reacciones inflamatorias o estrés ambiental, con lo cual ahora mismo con los estudios que hay en la mano es difícil decir hasta qué punto incidir en esos factores puede tener un impacto en la prevención del desarrollo de enfermedad a 15-20 años vista. Porque por ejemplo en el tema, en el concreto en los trastornos psicóticos, ¿se sabe cuál puede ser el peso de la genética? Sí, sí, se aproxima, ahora mismo los estudios hablan en concreto en las esquizofrenias de aproximadamente un peso de la carga genética del 60%, justificaría la enfermedad, pero claro, estamos hablando de una carga genética poligénica, no estamos hablando salvo en enfermedades muy concretas como el síndrome melocardiofacial o en el síndrome de Prader-Willi, en general estamos hablando de múltiples genes, lo que probablemente no vaya a dar, por lo menos a corto plazo, una ayuda a la hora de hacer tratamientos más específicos. Pero a la hora de, por ejemplo, hacer una historia clínica, pues habitualmente cuando se va al médico se pregunta, ¿no?, si hay antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, de algún tipo de tumor, ¿se podría también de alguna forma o debería incluirse en esa parte de la historia clínica algún tipo de pregunta sobre su familia y antecedentes de algún tipo de enfermedad post-mental? Sí, claro, desde luego, es decir, la historia clínica de un paciente debe de incluir toda la carga de riesgo que pueda tener tanto personal como familiar y no hay una diferencia de gravedad o de organicidad, puedo decirlo de alguna manera, entre un cáncer y una esquizofrenia, un trastorno bipolar, desde luego. Sí que es verdad, es que los trastornos mentales durante mucho tiempo han sido enfermedades un poco negadas, un poco escondidas, entonces es un aspecto de la salud del paciente que muchas veces se ha pasado por alto, pero desde luego es importantísimo conocerlo. Y de hecho en muchos sitios hay programas de intervención específica en hijos de pacientes con trastorno mental grave, sin que necesariamente los niños hayan desarrollado ninguna enfermedad ni ningún signo de alarma, más allá de ser hijos de personas con trastornos mentales graves. Quizás había que hacer más hincapié también en esto, con formación incluso en pediatría, un poco... Desde luego. Porque no es lo general, este tipo de programas que comenta, no están generalizados. El problema con la generalización en España es la partición del sistema de salud y que en cada sitio las cosas se hacen a veces de manera muy diferente, pero sí es verdad que ni en la infancia ni en los adultos está generalizado los trastornos mentales, las enfermedades psiquiátricas van siempre a la cola de los recursos, de desarrollo. Si hacen un hospital nuevo somos los últimos a los que nos preguntan dónde va la planta o dónde van las consultas. En el caso, por ejemplo, hablamos de niños y adolescentes, ¿es frecuente que haya un diagnóstico más tardío que en adultos o al contrario? Dependiendo de patologías, pero en general sigue funcionando esa idea, por un lado, del estigma del que no se entere nadie y por otro lado, inconscientemente, quizás también un poco de culpa, de si tiene una enfermedad de estas características, es que algo habrá hecho. Y muchas veces la negación de la posibilidad de tener una enfermedad mental o de tener unos determinados síntomas lleva a que los padres tarden mucho en preguntar por esos síntomas o por esas señales de alarma y se retrase el diagnóstico. Se calculaba, por ejemplo, que en el trastorno, en el TDAH, en el trastorno hiperquinético, en general en España, hay un retraso entre el momento en el que hay signos de alarma que deberían de llevar ya, por lo menos, a consultar con el pediatra, con el médico de cabecera, al momento en el que se hace el diagnóstico de entre, según estudios, tres y cinco años. En el encuentro también se ha hablado sobre estudios de seguimiento que se han hecho en trastornos afectivos, en cuanto a intentar identificar la carga genética y los factores ambientales de riesgo imposibles en el desarrollo de la depresión, de la depresión infantil. ¿Se podría o se sabe ya alguno de estos estudios se podría aplicar en la prevención o en la práctica? Ahora mismo, datos concretos como para que tengan una aplicabilidad directa en la clínica, no, no hay. Sí, insisto, lo mismo que decía antes, sí unas ideas generales que permitirían establecer, por lo menos, planes de seguimiento y planes de prevención primaria, pero hasta el punto de poder identificar a los pacientes, digamos, con nombre y apellidos para hacer intervenciones más específicas, hoy por hoy todavía no. Pues se sigue investigando la línea abierta de ver estos marcadores, ¿no? Otro de los temas, uno de los estudios que se ha presentado durante el encuentro, que es de la doctora Sally Rogers, que es orientada a una línea de investigación que muestra cómo las intervenciones precoces con el niño autista, antes del primer año de vida, pues mejoran considerablemente la evolución del trastorno. ¿Qué opinión le merece este estudio? En general hay que tener en cuenta que los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. Todo lo que se haga cuanto más temprano mejor va a modificar claramente la vía de desarrollo de ese cerebro. Estamos hablando de algo que sería un poco rehabilitación neurológica, por decirlo de alguna manera. El cerebro no es un órgano fijo que no hace ningún cambio, que como naces mueres con él. Es muy plástico, es muy maleable incluso desde el trabajo que se puede hacer desde el punto de vista tanto farmacológico como psicoterapéutico. Y las intervenciones tempranas en trastornos del desarrollo claramente modifican la línea de evolución y la posible gravedad de la enfermedad en ese niño en concreto. La doctora plantea además el modelo SDM. ¿En qué consiste? La verdad es que ahora están empezando a desarrollarlo y están trabajando como muy específicamente en sus centros de investigación, con lo cual cara a la aplicabilidad clínica hoy por hoy no sabría decirte cómo se estructura, o cómo se podría desarrollar en una clínica estándar, digamos, sin criterios o nivel de investigación. También se focaliza en la educación, entre comillas, de los padres, ¿no? A la hora de cuando se detectan algunos síntomas. Claro, hay que tener en cuenta que cualquier trastorno del neurodesarrollo aparece en síntomas en toda la esfera vital del paciente, con lo cual al final la figura del padre como coterapeuta, ¿no? Como persona que conoce la enfermedad, que conoce los signos de alarma, que tiene una cierta capacidad para trabajar algunos de ellos o intervenirlos en casa, es absolutamente crítico para que las cosas vayan bien. Es decir, no estamos hablando simplemente de un niño que va a la consulta y está en una terapia de una hora semanal o en una clase específica en el colegio. Hay que trabajar también aspectos de entornos sociales, de relación, problemas relacionados con la alimentación, con el sueño, y todo eso desde el punto de vista de la capacitación de los padres para trabajar con ello hará que se consigan mejores resultados y más pronto. Doctor Herreros, últimamente en las noticias estamos viendo casos de acoso escolar que incluso termina de forma dramática con, recientemente hemos visto el caso de un suicidio incluso, ¿esto es algo que ha sucedido siempre y que no se sabía o es algo que está repuntando? O sea, hay más casos, hay más orientados que pueden generar este tipo de trastornos de presión incluso para llegar a terminar con el suicidio de un niño o de un adolescente. No, esto es algo que ha existido toda la vida y que por supuesto se sabía, pero sí que es verdad que tanto ahora como antes son problemas que muchas veces los colegios tienden a negarlos, porque bueno, esto es lo normal, esto es lo que pasa en el patio, eso no tiene ninguna importancia y a veces termina yéndose de las manos, pero no es algo nuevo ni muchísimo menos. Es posible, hay algunos programas de intervención sobre acoso escolar que se plantean en tres niveles, el específico con el acosador, un segundo nivel trabajado a nivel grupal, pero en grupos pequeños, y un tercer nivel que son intervenciones generales en los colegios que sirvan un poco como factor protector. Y es curioso que en estas intervenciones más generalizadas en el colegio lo que se plantean son cosas que antes se hacían por norma en los colegios y que ahora se hacen mucho menos, como puede ser el entrar en clase en orden, el que primero entren los pequeños y después los mayores, el que en los patios estén separados, el que haya poca desorganización en los pasillos, en los cambios de clase, que es donde suelen suceder la mayor parte de los ataques, la mayor parte de los acosos, el que no tengan que cambiar de clase los alumnos sino los profesores para evitar esa situación de barullo en el pasillo, ese tipo de cosas. Entonces, quizás desde ese punto de vista, colegios que antes podían ser más estrictos en normas, entre comillas, y que quizás en un momento dado ha estado mal visto, cumplían un cierto papel protector, un cierto papel de prevención en los casos de acoso escolar. Doctor Erros, muchas gracias por habernos acompañado en el Salud TV. Gracias a vosotros.